Prácticamente tenemos que regresar a ser una región tropical y aprovechar, tomar como una, estas lluvias tomarlas como antes bien una bendición en el sentido de que podemos aprovechar el agua limpia de las cuencas vecinas, de las quebradas que se han activado, con embalses, con presas para la época de sequía.